No me pidas que te deje Tus ojos son mi luz Dos luceros que me alumbran en la noche La razón del mar azul Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche Fue prendido como broche En mitad del corazón Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche Fue prendido como broche En mitad del corazón El retrato de mis sueños Como broche En mitad del corazón Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche Fue prendido como broche En mitad del corazón En mitad del corazón Yo tengo tu amor por las noches Guardo tu amor En mi mesita de noche Yo tengo tu amor Todas las noches Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche En mi mesita de noche En mi mesita de noche Lo ha prendido como broche Lo ha prendido como broche En mitad del corazón Lo ha prendido como broche Sí General